Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy en el episodio número 26 con el buen Dani Betancourt. Dani, ¿cómo estás? Muy bien, carna, todo dar. Qué bueno, un gusto tenerte por acá. Para empezar, me voy a aventar tu introducción para que te vayan conociendo. Digo, de entrada, pues ya sabemos que el que anda en la industria gastronómica, pues te conoce al menos acá en Tijuana, ¿no? ¿Quién no te va a conocer? Y pues bueno, voy a empezar con la introducción si me permites. Tenemos aquí al chef Dani Betancourt, que es egresado del Culinary Art School. Se desempeñó durante su formación culinaria en las cocinas de México, Sudamérica, Estados Unidos. Nominado en el 2018 como Chef Tendencia y 2019 como Restaurante del Año en el Galardón Gastronómico de Baja California. Actualmente eres director de Peregrino Group, con marcas como Cafecito, acá traemos el cafecito por cierto, gracias. Peregrino Catering, Anona Productos y Cocina Local. Además eres director de la zona norte del país de cocineros de México, miembro de la Comisión de Jóvenes Empresarios Canirac, consejero en el Consejo Estatal de Jóvenes Empresarios de Baja California. Creador de contenido digital también en Cocina Local, en San Diego Red, también para distintas plataformas. Y parte de estas se enfocan en recetas con productos locales, el blog gastronómico. De hecho también por ahí vi que andabas representando como la gastronomía baja californiana, ¿no? En algunos eventos. Y bueno, mi Dani, pues para empezar, platícame qué es ser consultor gastronómico, ¿no? Porque vi también que por ahí en tus redes tienes que eres consultor gastronómico. Es una palabra que no se suele escuchar. ¿Qué significa ser consultor gastronómico? Ok, no, pues primero que nada, gracias por la introducción, la neta, hasta yo me la creí, cabrón. No, fíjate que consultor gastronómico es una rama más del tema de gastronomía, del tema llámese cocinera, llámese chef, llámese el título que le pongas. En que se enfoca en la estandarización y procesos de un restaurante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace en este tema? Tú, ¿sabes qué? Voy a abrir un restaurante, güey. Voy a abrir un restaurante de desayunos. Lo quiero estilo brunch, estilo baja, ¿no? Entonces, lo que hago yo es hacer un menú en base a lo que tú me comentas, ¿sí? Dándote dentro de ellos las opciones vendibles, ¿sí? Las opciones comerciales de la zona y las opciones innovadoras exclusivas de tu restaurante. Entonces, una vez que se te hace el menú, se te capacita a las personas, se te entregan los manuales con la estandarización, receta, ingredientes, procesos, cantidades, cuánto te cuesta a ti hacer, por ejemplo, un taco. ¿Sí? Y un precio sugerido de cuánto lo puedes tú vender en el área. Todo eso englobado con temas, pues también nos metemos un poquito en la merca de la zona, ¿no? En el concepto que tú quieres, qué competencia hay para darte ese valor agregado. Y obviamente, que la consultoría sea completa, ¿no? O sea, que no nomás llegue yo, te haga el menú, te diga, ahí está. O sea, con ingredientes que vas a encontrar una vez en la vida, güey. O con un producto que nada más es para un platillo. O sea, se trata de que con los menos elementos posibles yo te pueda hacer más. Sí. Sí, en tu menú. Más opciones diferentes y que puedas capitalizar cuando ya estés vendiendo. Ese es el tema de la consultoría. Tanto en estandarización también les ayudamos ahí, los que ya tienen restaurantes, en darle forma. Porque muchas veces abres y dices, ah, voy a ver un restaurante, pero con la receta de mi abuela, con la receta de mi compa, con la receta de esto, que te la dieron así de palabra, güey. Pero no tienes una estandarización. Entonces, influye mucho el tema cuando te la dan así. Cuando llega una persona, contrataste a un cocinero bien gallo, ¿y qué dice el cocinero? Pero, ah, no, pues esta en el restaurante pasado vendían un montón, la vamos a meter aquí. Sí, pero no te da una estandarización para que sepas siempre, siempre. Se va a ser cocinero y ya te quedas sin esa receta, güey. Claro. Entonces, con el tema de consultor gastronómico, eso es precisamente lo que se hace. Es una estandarización de todos los procesos y manuales para que tú, como restaurantero, tengas la certeza de que cuando va una persona y come el día 1, el día 35, el día 60, al año, dos años, sigas sabiendo igual que el primer día. Ok, la experiencia que sea siempre la misma. Exacto. Entonces, ¿esto es un servicio, o sea, normalmente lo haces antes de abrir, digamos, un restaurante o también puede ser durante la marcha o en tu experiencia cómo ha sido? Regularmente es antes. Es antes porque me gusta mucho tomar de la mano el concepto para dar la identidad al menú y que tenga coherencia y lógica tanto el concepto, la ambientación y la comida. Ok. Entonces, no estoy peleado porque lo he hecho también cuando un restaurante ya ha posicionado, como te menciono ahorita, llega y me dice, oye, güey, la neta, quiero estandarizar todo este pedo porque tengo un desmadre. Vendo, sé que está bueno, pero no sé cuánto le pongo. Le pongo un puñito. Sí, pero ese puñito son 30 gramos, güey. Sí, y en costos, de repente, hay que sacar a balanza también de decir, aquí se me está yendo merma, aquí se me está yendo dinero. Ok. Entonces, a lugares que ya están en operación, también se le hace esta estandarización, inclusive la innovación. Ah, ¿sabes qué? Quiero sacar nuevos platillos. Ah, ok. Entonces, ahí ya también le entramos. Fíjate, está súper interesante. Yo creo que es un servicio que muchísimos lugares en Tijuana lo necesitan, sobre todo los más informales, ¿no? Porque hay muchos changarritos como tú dices, no, pues que traigo la receta de mi abuela y a lo mejor está muy buena, ¿no? Pero puede que ni siquiera el negocio esté dando lo que podría dar porque, pues, no saben cuánto les cuesta hacerlo, no saben cuánto lo deben de vender. Todo eso también, o sea, ustedes hacen también una sugerencia o eso ya lo pone la persona. Por ejemplo, de los costos. No sé cuánto debería ser un costo, por ejemplo, en un restaurante. Se hace una sugerencia en base al concepto, a la zona y lo que estés vendiendo, güey. O sea, si el platillo me sale 5 pesos, pero estás en la zona dorada, no lo vas a vender en 10, güey. Ok. Muchas veces lo venden en 30, en 40, ¿sí me entiendes? Entonces, uno se le da el sugerido para que te salga el margen de ganancia, la utilidad, después de gastos, pero ya saque de lo tuyo que tanto movimiento le quieras dar al platillo. Y no te creas, güey. Me ha pasado desde Changarritos hasta una vez hace una franquicia transnacional conmigo, güey. Ok. Para decirme, oye, ocupamos cambiar el menú, bla, 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 bla. Ah, Simón, fui la chingada. Los proveedores que tenía, no mames, la neta, sí me quedé, no chingues. Ya no está aquí, güey. Ok, porque eran muy malos, muy caros, muy baratos, ¿o qué? Es, eran malos proveedores. Ok. Sí, entonces, un lugar con tanta inversión, le estaban fallando en el tema de la comida. Ok, pero en el sentido de la calidad, ¿eran malos o qué? Uno era la calidad, sí, y dos, era la dimensión de ingredientes que tenían un chingo de inventario, un chingo. Ok. Y cuando tienes muchísimo inventario, güey, el margen de merma es altísimo. Ok. Es altísimo, porque había, como te menciono, había ingredientes que nada más era para un solo platillo, y si ese platillo no se movía, y si el ingrediente es perecedero, lo tienes que tirar, güey. Ok, ya. Entonces, entre eso y entre que sus proveedores no eran de la mejor calidad, la neta, se me acercaron y les dije, ok, así está el rollo, se va a hacer, esto es lo que yo te sugiero. Obviamente, tú también sabes, güey, si entiendes, o sea, si se acerca un emprendedor, que quiere abrir y que la neta es el esfuerzo de mi trabajo, de mi trabajo, le chingada, lo apoyas y a huevo. Yo soy partidario de que hay que apoyarnos ante nosotros. Claro. Sí, pero si llega una franquicia internacional, güey, y todavía te quiere decir, no, pues, regateándote, que le dices, ay, no, me chingues, güey, yo sé que lo que te voy a cobrar lo vas a recuperar en una hora, güey, dos horas, ¿sí me entiendes? Claro. Tampoco seas abusivo. Entonces, al final no trabajé con ellos, güey. Ok. Porque no quisieron, uno, aceptar la propuesta, dos, estaban aferrados a ciertas cosas que uno como experto en el área le sugiere modificar, y no es por, a ver, a ver, a ver, pero pues ya no están, güey, aquí. Ok. Ya no están. Sí, sí. Entonces, pues, o te apres o no te apres, y aparte, era replicable, güey. Ok. O sea, ¿cómo sé yo que lo que yo meto aquí no lo vas a meter después en otra ciudad? Claro. Y ya nomás pagas una vez, ¿no? O sea, también ahí es donde aplica la balanza, güey, el término justo, ¿no? Sí. Fíjate, ese servicio está súper interesante. Yo creo que cualquier restaurante lo tendría que tener, ¿no? Cualquier changarro de comida, ¿estamos de acuerdo? Claro. O sea, debería de saber. Y hay un gran porcentaje, pienso yo, que no lo tienen, y creo que también ese puede ser un motivo de fracaso, ¿no? O de los principales, incluso. Claro. Pues, definitivamente, para saber tu punto de equilibrio, ¿no? Exacto. ¿Cuánto estoy vendiendo? ¿Cuánto estoy gastando? ¿Y cuánto es mi margen de utilidad, güey? Oye, ¿y normalmente se maneja en esos costos? O sea, ¿metes lo de luz, agua, renta, o normalmente la regla no es meterlo, es separado? No, sí, entra. Todo, mano de obra, todo tiene que entrar ahí, güey. O sea, si tu costa del taco es de 25 pesos, ya cuando place todos los servicios para hacerlo, desde el gas, el cocinero, todo. Ok, ahí va. El gas, sí. Ok. Ese tipo de gastos, sí. Pero, por ejemplo, la mano de obra, eso no, eso se aplica. O sea, muchas veces puedes aplicar la regla de tres, güey, como cualquier producto. Ok. Sí, donde el costo, lo que te sale, la producción y el indirecto y ya, ahí sacas tu costo de venta, ¿no? Pero tiene que ver mucho, para que sea más real, tiene que sacarse el costo en base a los insumos que dice la receta, después le sumas el porcentaje de lo que gastas en el gas, en los indirectos, gas, luz, agua, y luego la mano de obra. Ok. Y ya al final ya sacas el margen de utilidad y ya sacas el costo de venta. En promedio, ¿cuánto es un margen de utilidad decente? O sea, igual si quieres dame un rango, como para que alguien que tenga un restaurancito, que quiera abrir uno, pues tengo una idea, ¿no? ¿Cuánto...? Pues es que influye un chingo en dónde estés, güey, en dónde estés parado y qué vas a vender. Pero por lo regular, los expertos dicen que andan entre el 30 y 35% más o menos. Ok. O sea, ese debe ser tu costo. O sea, si lo vendes en 100 pesos, debes invertirle 35. O al revés. Al revés. Ok. Ese es tu margen de utilidad. Es que es muy variable. Ok. En unos le vas a poder sacar, en otros le vas a sacar más. Porque, pues, no es lo mismo vender, por ejemplo, un taco de asada a un taco de vegetales, ¿no? Claro. Pero tampoco puedes desnivelarte tanto, güey. Tienes que compensar también la parte. Porque no puedes tener un taco de 40 pesos, un taco de 80, un taco de 70, un taco de 100. Ok. Sí. Tiene que haber un equilibrio de más o menos 10, 15% entre cada platillo para que también no sea de que, ah, nomás voy a llegar y voy a pedir más vara porque la verdad está bien bueno. Sí. Claro. Sí, entiendes. Ahí el restaurante ya se chingó porque, pues, y luego. Sí. Yo también quiero vender el caro, güey. Claro. Entonces. Oye, a ver, ahorita que dices eso, mencióname así como tres ideas. O sea, si tú fueras a abrir tu restaurante o alguien, ¿qué sería como que lo más rentable? No pensando en la, bueno, sí en la calidad, pero como platillos que son muy rentables porque yo, por ejemplo, así rápido, yo pensaría los chilaquiles, ¿no? Pues son tortillas y, pues, los chilaquiles están costando arriba de 100 pesos, ¿no? En cualquier lugar, 100 hasta 200, ya sí es más nice, ¿no? Pero si te pregunto tres ideas así de platillos o de lugares como alguien que quiera hacer lana, ¿qué podría hacer? El café, güey. ¿El café? No, no, el títese es noble, es noble. No, pero, mira, el desayuno siempre te va a dejar un buen margen, güey, el desayuno. Porque vendes tortilla, vendes huevo, bueno, huevo de repente se va medio loco. Pero vendes tortilla, vendes alguna salsa. Ok. Y de ahí sacas mil variantes, güey. O sea, cualquier tipo de desayuno prácticamente. Cualquier tipo de desayuno. Esos son de los que muy buena utilidad dejan. ¿Qué otro concepto? La pizza, güey. Ok, ah. Pizza es agua y harina, güey. Ya. O sea, lo más caro que te va a salir es lo que le pongas arriba, pero la cantidad que le pones es mínima, güey. Ok. O sea, a que si hicieras, por ejemplo, un restaurante especial de cortes, por ejemplo. Los cortes, para empezar, es un producto que es muy variable la carne, güey. El costo. Entonces, si te metes en ese tema, te vas a un mercado ya muy selecto, ¿sí? Tienes que venderla a cierto precio para que puedas vender. Claro, que sea rentable. Ok, fíjate, ahí me surgió otra duda ahorita que decías. ¿Cómo le hacen cuando tienes productos? Bueno, poniéndole ese ejemplo que ponías, que la carne, ¿no? Pues es que ahorita puede costar el kilo, no sé, 100 pesos, pero mañana se puede subir a 250 y luego te baja. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo le haces para definir esos costos, ese precio? O sea, ¿te vas a una media del año pasado o qué onda? O sea, tienes que conservar una media, un promedio de costo, ¿no? Sabiendo que va a haber inflación, ¿sí? Al final del día y que va a estar variable ese precio. También tienes que ponerse a analizar, güey. O sea, para que suba el valor de un producto, influyen muchos factores. Ok. Y muchas veces no son directos, güey. O sea, una guerra, pum, se dispara todo, güey. ¿Sí entiendes? Claro. O pasa esto, pum, se va para arriba. O baja. Sí. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Que hagan menús de temporada, ¿sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que vas a tener un producto que siempre va a estar estable, un precio constante y producto fresco. Ya. Sigue pelado. Ok, no, qué chingón. Oye, Dani, hace rato mencionabas la regla de los tres no sé qué. ¿Qué regla era esa? La regla de los tres. Bueno, es que ahora te dijiste cuando te estabas... Ah, pues la regla de tres. Lo que te sale, multiplícalo por tres, güey. Ok, ¿qué? Ah, ok, ya. Y ya sabes el costo del precio de venta. Ok, ¿eso es como un básico o qué? Es como un básico. Los emprendedores van a hacer click porque es como un básico para sacar tu... ¿Para cuánto vender, no? Porque ahí le sumas todos los gastos indirectos. Ok. Sí. Gasto directo es lo que tú compras para transformarlo en el producto. Gasto indirecto es lo que utilizas que no es tan como el gas, el agua, la mano de obra. Ok. ¿Sí entiendes? Entonces, ese es el otro gasto que... El gasto directo es la tortilla, la salsa, la crema, tal, tal, tal. Ok. Entonces, muchos aplican esa. Y en otros productos es lo mismo, güey. O sea, no sé, haces una salsa, ya sacaste cuánto sale, ah, pues, multiplícalo por tres, ve cómo anda el mercado. Es como la forma más huevona... Sí. ...de sacar el precio de venta. ¿Pero se efectiva o no? Muchas veces sí, güey. Sí. Ok. Muchas veces sí. Ya. Oye, Dani, entonces, está súper interesante todo eso. O sea, porque cualquier persona que esté pensando en abrir un changarrito, pues, yo creo que todos esos tipos los debe tomar en cuenta, ¿no? Yo no conocía mucho de eso, ya tuve un changarrito de comida en algún momento. Sí. Unos mariscos. Y hay muchas cosas que me están haciendo click, como que, ah, pues, por eso quebraron, ¿no? Sí, pues, es que la estandarización, procesos y manuales es la base de todo. Sí. La neta. Claro. ¿Por qué crees que las maquiles le invierten tanto en sus procesos y manuales? Claro. Porque ahí es donde realmente sabes cuánto estás perdiendo. Sí. Y cuánto estás ganando también, güey. Correcto. Cuánto te cuesta hacer las cosas. ¿Todo esto lo hiciste bajo qué marca? Porque tienes varias. O sea, ¿cuál representa esto en la consultoría y...? Ese está en el tema de... personal. Ok. De Chef Dani Betancourt. Ok. De Chef Betancourt. Así es. En Peregrino. Peregrino empezó como un restaurante. Bueno, como eventos primero. Ok. Después fue restaurante. Pues, estuvo nominado en el... ahí lo mencionaste. En 2019, creo. Estuvo en el... como... junto con La Justina, junto con La Churrascaría, junto con Lugar de Nos. O sea, estuvimos ahí en la contienda de los cinco. Y en un año y medio. Ok. ¿Qué variables toman para los nominados esos? Ahí es criterio de Caninac. Ellos son los que deciden quién... Quién va a hacer a votar. Creo que en ese entonces fue a votaciones. Ok. Si no me lo recuerdo. Creo que la gente y expertos nominaron a los restaurantes que cumplían con los parámetros que ellos tenían. Ok. Y en base a eso ya el ganador creo que se decidió por votación o algo así. La neta no me acuerdo muy bien. Pero... pues ahí quedamos. Y la neta... pues fue muy elegante, güey. Y también te motiva a seguir presionándote, ¿no? Claro. Pero llega pandemia y vámonos en la frejada de todo. Ahí tronó. Ahí tronó. Y tronó, pues obviamente por el estrés más que nada, ¿no? El estrés de aguantar porque ya eran dos sucursales, güey. O sea, eran tres sucursales. Ok. Era pererino normal y pererino express, que eran dos más. ¿Qué concepto tenía el lugar, pero? Era desayuno, brunch. Y en la tarde era... pues... Yo lo denomino de autor y un estilo calibaja, ¿sí? Ok. Californiano, Baja California, productos de baja, estilo mezclas gringas y de acá. ¿Cómo que? No tan mexa, pero sí teníamos... ¿Cómo que platillos? Tenemos atún, tenemos pulpo, tenemos costillas en la tarde, ¿no? Colas de Bruselas. Y en la mañana pues eran desayunos tal cual, ¿no? Chilaquiles con pulled pork y la salsa era de chipotle, por ejemplo. Entonces es una mezcla de fusión ahí de culturas. Y estaba muy interesante y la neta fue muy bien, pero te digo, llegó pandemia y a la chingada todo. Y tanto por estrés y por salud mental porque no manches, o sea, de repente llegaba un momento en el que decías, güey. ¿Cómo lo va a hacer, no? O sea, a todos nos pegó. Sí. Y entonces ya después lo migramos a puros eventos. Ya tenemos varios clientes, la neta. Y lo enfocamos más en empresas, ¿sí? En el tema de Ambibú. Ok. Que es como los canapés, cuando vas a un cóctel, que te ponen a la mesa de canapés o pasa el mesero con canapés. Este, nos enfocamos mucho en eso. O cuando tienen eventos, las empresas de aniversario o evento de presentación de algún producto. Así, nosotros nos contratan para ese tema del catering. Ah, ya. Con peregrino lo manejamos así. Banquetes solamente de 5, 6, 7 tiempos. Y eventos más chicos de 50 personas, 30 personas. No lo enfocamos a masivamente. Ok, ¿no como bodas y todo eso? No, no, la neta no. Uno, porque no es el concepto. Es como darle, es un catering un poquito más especializado. Ok. Un poquito más de calidad, ¿sí? Entonces, por eso nos enfocamos más al tema de tiempos y el tema del catering de Ambibú, de Coffee Breaks y así, ¿no? Entonces, nos enfocamos mucho en la estética, que se vea bonito, que sepa bueno. Así continuó peregrino catering. Ok. Y también el sector maquilador industrial. También ahí de repente les hacemos ahí. Para eventos también. Para eventos ahí. Ok. Pero además para empresas. Y luego ya viene este que acabas de inaugurar, que es el cafecito, ¿o cuál? El cafecito es, dentro del grupo están los sazonadores, que eso empezó con sal de mar. A mí me gusta cocinar con sal de mar, güey. Yo no uso sal de la, esta, refinada. Sí, de la comercial, güey. Sí, de la comercial, no, yo no. Ok. Toda, llevo como unos 12, 13 años usando pura sal de mar. Y la sal de mar, te vas a escuchar medio malinchista, güey, pero... Sí. No es la de Kibaja, es la de Colima, güey. Ok. Porque, pues hemos probado muchas sales y la neta, esa, esa se diluye. De repente, cuando te metes en el mundo de la sal, en el mundo de algo, güey, en especial. Sí, pues. Empiezas a conocer y dices, no mames, está bien perro. Los detalles y todo. Pero, a ver, vámonos un poquito más por atrás. ¿Cuál es la diferencia entre una sal refinada y una sal de mar, no? Ok, los procesos. La obtención del producto, por ejemplo, la sal de mar. La sal de mar, ¿cómo surge? Se hacen unas piletas, como unas albercas, güey. Ok. Se deja secar la... Tiene que tener, uno, el clima. Tiene que tener el sol indicado. Tiene que estar un microclima especial para que se pueda dar eso. ¿Qué es lo que hacen? Se ponen las piletas con unas pichilonas. Se avienta el agua. Se deja ahí que se seque. Y, de repente, empiezan a cristalizar todo lo que es óleo elementos, ¿sí? Que es todos los minerales, güey. Empiezan a hacer la cristalización. Y así es como surge la que es la sal de grano. Hay dos tipos de sales dentro de la misma sal, güey. La flor de sal, que es una capita que se hace en la superficie. Que es súper finita, güey. Esa la recogen con sedazos. Como los de la alberca, para limpiar la alberca. Ok. Es un sedazo. Con esa la recogen toda la parte de arriba, güey. Como la elite de las sales, le llaman. Ok. Se llama flor de sal. De hecho, en Europa, en Francia, se produce mucho. Y es súper cotizada, güey. Y aquí en México solamente se da en Colima, güey. En la laguna de Cuyutlán. Y todo lo que queda en la parte de abajo, ya que se seca, es la sal de mar, güey. Ok. Y en cuestión de sabor, ¿cambia? ¿O es solo la textura? Cambia un chingo el sabor. Cambia un chingo el sabor porque la sal de mar, güey, lo que hace es que intensifica los sabores. Y no sala, sino que sazona. ¿Sí me entiendes? Ok. Ok. Porque la sal de mar lo que hace es mezclar los ingredientes que resalte los sabores de la carne, del pescado, del marisco. Que no pruebes algo y digas, ah, la madre está bien salada esta madre. Sino que la pruebes y dices, ah, güey, está sazonado. Ah, ya. ¿Sí me entiendes? Sí. Es muy diferente. Entonces, la sal de mar es lo que hace. Pero hay de sales de mares a sales de mares. Sí. Está la que es del grano súper duro, que esa más después es una piedra, lo muerdes y te rompo un diente, güey. Pero está la otra sal, por ejemplo, esta de Colima, que tú agarras un granito, güey, te lo echas a la boca y se te diluye, güey. Ok. Entonces, esa es una buena sal de mar, güey. Ok. Y aparte, el secado es al sol, güey. O sea, ya que sacan esa madre, arma unas montañas y empieza a secarse con el puro sol. Sí. Y luego ya la empiezan a envasar. Ok. Es un proceso súper natural, súper natural. Y aparte, baja en sodio, güey. Ok. O sea, la puedes consumir. Y sí, hipertensos, diabéticos, un chingo de raza. Nosotros lo conocimos siempre porque en la familia, pues hay diabéticos, hipertensos. Ok. Y así la conocimos. Es esa sal, güey. Y me hice promotor de ese tipo de sal. Una marca después me contrató para ser su chef embajador. Ahí conocí todo el pedo, todo el proceso. Me gustó, me enamoró. Y empecé a hacer combinaciones de sales sazonadas, güey. Ok. Que la sal, que para el pescado, que échale hierbita de esta, 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 esta. Que para la carne, échale esta, 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 esta. Que para la fruta, una sal con jamaica. Que parece. Y así es como nació Anona. Que esos son productos naturales. Que son varios productos. Pero el principal es la sal. Ok. Y esos productos, o sea, tú los vendes, los distribuyes. Sí. Sí, sí, sí. Sí, estamos en, en seis estados. Y puntos de venta. Pues no son muchos. Pero está constante crecimiento. Ese proyecto empezó en el 2020. Ok. Y está constante crecimiento. Ahorita ya estamos en pláticas con unas cadenas. Ok. Ahí para meterlo. Pero te digo, este, pues no es fácil, güey. Sí. No es nada fácil, güey. La neta, el otro se practicaba, pues con varios. Ahí la neta, quien me ha hecho echado mucho la mano en el tema. Al principio, cuando recién empecé con ese proyecto, fue el Huicho, güey. Si el Huicho ya traía recorrido con la salsa, la perrona. Claro. Ya traía él como un año. No llevaba mucho. Llevaba como un año. Sí. Y el güey me dijo, pues vela haciendo así, así, así. Y así, güey, escuchando a los que ya tenían tiempo. Sí. Así fui empezando a pulir. Que el empaque, que esto, que el otro, que la etiqueta. Que te pase el contacto a este güey. Sí. Pero los de compras, hijos de la perrona. Yo creo que están más cadenas que los dueños del mismo lugar, güey. Porque tuvieron muchos requisitos. No, no, no. Porque se ponen bien intensos de repente. O sea, este, pues es que ellos son los que autorizan, güey. Claro. Sí, te hablan de cadenas grandes. Ok. Ellos son los que autorizan y dicen qué producto entra, qué producto no entra. Entonces, pues, son los que tienes que enamorar, güey. Sí. Y a veces, pues, son difíciles, son huesos difíciles de roder, güey. Sí, no, y me imagino también que han de llegar de cada producto 50 proveedores, ¿no? Sí, imagínate, güey. Y nomás pueden. También va a ser la cara contenta a todos, pues, a cabrón, güey. Y hemos ido a Expo hace dos años. No, el año pasado. Fuimos a la Expo, una bien grande que se hace a nivel nacional en Guadalajara. Se llama Expo Antat. Y ahí están todos, güey. Están los de Chedra, güey. Los de Calimax. Los de Soriana. Los de... Todas las cadenas grandes a nivel nacional. La Casa Ley, güey. Y te dan mucha retroalimentación, güey. Hay güeyes que te dicen, ¿sabes qué? La neta, tu producto en mi cadena no se va a vender, güey. Porque, la neta, yo voy a un mercado así. Y porque el empaque es así, así, esa. Ok. Entonces, bueno, pues, ni pedo, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Como pinche tiburón, ¿no? Pues, saca un empaque que se vea más para ese sector, ¿no? Claro. Y ahí le estás buscando, pero todo es lana, güey. Todo es inversión, todo es meterle. A veces dices, hijo de su pinche madre. Pero, pues, ni modo. Así es esto, ¿no? Ahí nos metimos y, pues, hay que seguirle sacando a flota el barco, güey. Claro. Ok, no. Pues, todo súper interesante todo eso de Anona. Me gusta mucho eso también que dices de la mentoría, ¿no? Que le estás preguntando a los camaradas. Que, de hecho, pues, como bien sabes, ya estuvieron algunos aquí. Y es clave, ¿no? Para el crecimiento. Dani, quiero pasarme ahorita a tu último proyecto, que es el Cafecito. Platícame de este proyecto. ¿Cómo inició? ¿Por qué café? ¿O qué onda? Pues, mira. Cafecito inició apenas hace poco. Operaciones hace escasos dos meses. Fue en junio. En junio. Abrimos en junio. Aquí en Tijuana, en Otay, fíjate. Es una zona que yo ahorita tengo mucha fe. Ok. Es una zona que está en crecimiento constante y, aparte, tiene mucho flujo de personas. O sea, mucha gente. Está en la garita de Otay. Está en el aeropuerto. Está en la UAC. Está en el TEC. O sea, tiene mucho flujo y más donde está ubicado porque se puso precisamente la pura subida de la central camionera como si fuera al aeropuerto. Ok. En cuanto subes del lado derecho, ahí está el cafecito. Usualmente es un café. No es como que luego saca el hilo negro o algo que hay, ¿no? Ok. El café, sí nos enfocamos en encontrar una mezcla de la casa, una mezcla que nos gustara y que le gustara, que sepamos que iba a gustar al gente, ¿no? Al comensal. Entonces, sí le tardamos un buen rato en conseguir esa mezcla. El grano que se eligió es el grano de Veracruz y el grano de Guerrero. Y no te voy a decir los porcentajes, viejo, porque tendría que matarte. Es el secreto de la casa. Es el secreto de la casa, pero ese tipo de granos le dan una acidez neutra y es un café tomable por todo el mundo. Entonces, así es como elegimos ese grano para hacer el café. Y aparte, nos enfocamos mucho en la comodidad, o sea, que sea un lugar que te la pases a gusto, que tenga mucha luz, es blanco totalmente, güey. En cuanto entras, lo primero que ves son unas hamacas colgadas. Tú te puedes ir a sentar y chingar tu cafecito en una hamaquita ahí. Pega el aire, es súper delicioso, güey. Entonces, hay varios spots súper contrastables, güey. La parte de adentro es madera, todo es madera, güey. Ahí se remeable la onda. Pues tratamos de encontrar diferentes áreas para que sea Instagram meable. Porque ahorita tú sabes que todo es foto del lugar, foto del producto y se va la race y el tumor. Pues esa es la idea. Pero yo realmente me enfoco mucho en que si se ve bonito, pues tiene que saber, güey. Porque de nada sirve, me toca ver lugares que de repente digo, no, mames, está bien, perro todo. En un ching lugar, inversión de millones, güey. Llegas y la comida súper bonita, montada y lo peor, dices, no, mames. Claro. Sí, tiene que ser la experiencia completa. Sí. Que de hecho, ayer con Rodrigo Larios y el truck nuestro, platicábamos precisamente de eso, ¿no? Ah, ese güey te está abriendo varios y la neta, le está pegando también. Sí, ah, pues ayer estuve por acá y vimos esos puntos. Oye, Aní, fíjate. Ya ves que últimamente hay como mucho meme, mucho ese rollo del tema de que en cada colonia, al menos aquí en Tijuana hay 50 cafeterías, ¿no? Sí. O sea, ¿cuál crees que es el reto para diferenciarte y por qué crees que puede funcionar habiendo tanta competencia? Porque realmente es un desafío, ¿no? Sabiendo, no sé si es como una oportunidad, ahorita me das tu opinión, si es una oportunidad, como dices, hay tanto mercado que lo que abros va a pegar, ¿no? Igual que las taquerías, ¿no? Yo, muy pocas taquerías he visto que fracasan, cafés, no sé, tú me dirás. ¿Lo ves más como una oportunidad o por qué este boom de que ya en cada cuadro hay dos, tres cafés? Incluso donde pusiste también, ¿no? Hay como tres cafés, si no me equivoco. No, ok. Ahí va. Te voy contestando por pedazos porque luego se me olvidan. Ya pasan los 30, entonces ya se empiezan a olvidar las cosas. Ok. Mira, el negocio del café es muy noble, güey. Es un negocio de un cliente muy recurrente. El cliente, el güey que toma café constantemente te va a ir tres, cuatro veces a la semana. No es lo mismo ir por tres, cuatro cafés, güey, a la semana a ir a un restaurante de tres, cuatro veces. No, jamás va a pasar, güey. Entonces, esa es la primera. Dos, a mí siempre me gustó el tema de involucrarme en el tema del café. Desde antes de haberlo en los restaurantes tenía yo la espinita del café, güey. Y a mí no me gusta quedarme con ninguna pinche espinita, güey, la neta. Dije, pues vamos a darle y si pega bueno y si no, pues ni pedo, vamos a otro, ¿no? Y ahí siempre he sido bien agarrido en ese pedo. O sea, tengo emprendiendo desde los 24 años. O sea, salí de los antros, de trabajar en los antros y empecé a aprender y de ahí no paré. Hasta la fecha no he parado. Pero no es nada fácil. He tenido locales que de repente se posicionan, hay otros que no, hay otros que sí, pues ni pedo, ¿no? Pero así es, güey. Así es, cuando te metes en este rollo, tú ya lo viste. O sea, tienes que perder el amor al dinero para empezar. Y al tiempo. Porque no vas a tener ni tiempo ni dinero. Claro. Cuando empiezas. Y ya después ya vendrán las mieles, ¿no? Yo todavía no las veo, güey, pero... Pero estoy trabajando en ello. Pero estoy trabajando en ello, ¿no? Y no desisto, güey, la neta, güey. Constancia, presidencia. Entonces, ¿qué dije? Bueno, el tema del café. Es un negocio noble. Es un negocio que deja... Que he escuchado amigos que... Que deja un buen margen. Entonces dije, pues vamos a... Vamos a ver qué onda. ¿Cómo nos diferenciamos? Ok. Te voy a explicar el concepto desde que llegas. Entras al café. Digo, están las amaquitas. Están... Están el área de la terraza con unos paraguitas. Acá, súper a gusto. Musiquita. Siempre me gusta mantener una musiquita agradable. En Bossa Nova, acá, pero covers. Así que... Que sean canciones que te sepas, pero en otro tipo de... En un video acá relajado. Diferente, exacto. Muchas veces me gusta que me mandan, ¿no? ¿Ya escuchaste a este artista que es de local o artista? Ay, pues ya tiene... En Spotify lo metemos, ¿no? Entonces, es esa parte. Ya entras y agarras el tema de... Ya de la experiencia del café, del postre, del marquetsito. Dentro del mismo café está el marquetsito, que es un área... Donde tenemos a la venta productos de emprendedores locales, güey. Entonces, ahí, pues obviamente están las sales, están los asonadores... Están las mermeladas, salsas... Y es un espacio que destinamos para producto y venta de productos aquí locales, ¿no? Y comestibles. Todo que tiene que ver con comida. Entonces, el espacio sí... O sea, hay bastante espacio. Si hay emprendedores que están viendo este video... Manda un mensaje al cafécito para que lleven su producto. No se les cobra. No es un colectivo, güey. No se les cobra. Ahora simplemente nosotros lo pusimos ahí. Llegan productos, se les paga su producto y se queda exposición de venta. Un punto de venta más para ellos, ¿no? Porque queremos que sea una experiencia completa. O sea, que tú llegues por tu café, por tu postre, te sientes, estés a gusto. Escucha musiquita agradable. Que estés en un lugar a gusto, con viento al aire libre. De hecho, el local es una casa, güey. Ok. Es una casa... No era una casa como tal, pero el local lo hicieron una casa para el que rentó antes que yo. Lo pidió así, güey. Ok. Y entonces, pues así lo dejó. Y yo estaba buscando algo así, güey. Entonces, cuando yo dije, no mames, estamos de fanillo al dedo, ¿sabes? Claro, claro. Entonces, precisamente eso por la comodidad. O sea, ¿cómo te chingas tú el café más rico? Pues en tu casa, güey. A gusto. Sí. En el jardincito, si tienes jardín. O en el patio, güey. Al aire libre. Ese es el concepto que se le dio al cafecito, güey. Y es justo tal cual. Y aparte, tiene esa variedad de buen producto, de comodidad. También se destinó un área para una sala de juntas de 8 a 10 personas. Para todos estos emprendedores que no tienen un espacio físico para llevar a un cliente, por ejemplo, o cerrar un negocio. Tú sabes que emprendedores, en los cafés hay un montón. Starbucks está lleno de emprendedores, güey. Pero no es lo mismo. De repente quieres llevar una plática más privada, güey. Y que o rentas una oficina, que te va a salir una lana. Y a lo mejor el cliente no te cierra, no lo cierras, güey. O lo abras ahí con el güey que está hablando de las penas de su novia, güey. O su exnovia, güey. Sí. Y escuchándote todo el pedo, ¿no? Ok. Entonces, nosotros destinamos un área, un cuarto específico para una sala de juntas. Que ese se lanza en septiembre. Que va a tener su televisión, güey, su mesa, sus sillas, todo el tema para que tú puedas llevar a una persona. O hacer una junta ahí con lo que tú quieras, ¿no? Y eso lo renta, no es parte del servicio. Eso se renta en dos modalidades. La primera hora es por un consumo. Depende del número de personas. Y ya después de la segunda hora en adelante ya es una tarifa fija por hora. Sí, pero igual. Siempre conservando el tema de lo justo, ¿no? Tampoco nos pasamos de lanza. O sea, para que tú puedas seguir ahí sin bronca. O sea, al final es un espacio que nosotros tenemos destinado para eso. Y intentando englobar todo el tipo de experiencias de todo tipo de clientes, ¿no? Porque está el que va a ir a tomar el cafecito, no va a pasar la tarde. El que va a ir a echar el ligue. El que va a ir a hacer una junta. O a cerrar un cliente. Entonces, para todo tenemos áreas ahí en el lugar, güey. Me llama la atención porque, o sea, tiene súper claro como... Cómo debe ser la experiencia 360, ¿no? O sea, pensaste en todo, ¿no? Lo que ahorita me dijiste que al final de cuentas es la experiencia del cliente. Lo que va a crear el concepto. Lo que va a hacer que, pues, las personas regresen. Dani, me gustaría regresarme un poco más para atrás en el tiempo. ¿Por qué decidiste estudiar gastronomía? Antes de que emprendieras, ya me decías que empezaste a los 24 años. Antes de empezar en todo este rollo, ¿por qué decidiste meterte acá? Ok. Mira, yo estudié gastronomía porque, pues, siempre me apasionó el tema, ¿no? Siempre me gustó. Siempre anduve de metiche en la cocina. Desde Morrillo andaba ahí. En las comidas familiares, los domingos. Ahí mi familia, por la parte de mi papá. Cuando vivían mis abuelos, era de todos los domingos nos juntábamos la familia. Todos los hermanos. Hay dos hermanos, güey. Ok. Con todos sus hijos. Entonces, éramos un familión. Siempre eran comidas de 40, 50, 60 personas, güey. Cada domingo, güey. Mientras vivieron mis abuelos. Entonces, pues, imagínate. Ya te la sabes, ¿no? Pues, que los tíos allá afuera, güey. Echando el cotorero, echando las cheves. Que las tías ya en la cocina con la abuela y la mamá y todos echándole candela. Los niños, pues, jugando por todos lados. Y yo me iba a meter a la cocina, güey. Uno, porque, pues, quería ir a probar, ¿no? También. No voy a decir que no pasara porque quería el gusto de aprender a cocinar. No, ni madre. Pues, iba a ver qué pellizcaba para botanear, ¿no? Claro. Entonces, pero así ibas viendo, ¿sí? Ibas viendo los ingredientes, ¿no? Más que nada, primero el producto, güey. O sea, oiga, ¿qué sabe esta madre sola? ¿Sí? ¿Qué sabe el pescado solo? ¿Qué sabe esta verdura sola? ¿Qué sabe esta fruta sola? Que vas ahí experimentando. Experimentando. Pruebas, pruebas. Al final del día, por ejemplo, yo para hacer un menú, a veces que ni siquiera pruebo. Ya tengo la memoria gustativa en mi mente, güey. Yo ya sé si combino estos tres, cuatro ingredientes, ¿qué resultado me va a dar, güey? Ok. ¿Sí? Entonces, porque tienes que probar, güey. Tienes que probar. Así haces que el pepino tiene un sabor así. O sea, ya sabes que este ingrediente tiene un sabor más cítrico. Entonces, ya empiezas a fusionar y a hacer las combinaciones. Esa es la gastronomía, güey. Al final del día, es probar, probar, probar. Entonces, así empezó a nacer la cosquillita. Salí de la prepa, güey. Estoy en el Lázaro. Salgo de la prepa y jugaba fútbol americano. Entonces, ninguna escuela con equipo de fútbol americano tenía gastronomía. Y ninguna escuela de gastronomía tenía equipo deportivo de nada, güey. Claro, claro. Entonces, dije, pues, madre. Y el CETIS me hizo una oferta y dije, ah, pues, me fui para allá, güey. Agarré mercadotecnia. Ok. Estuve cinco semestres en mercadotecnia. Pero yo tenía con la espinita clavada y dije, pues, chica, gastronomía, me gusta la cocinada, me gusta el pedo. Y entonces, me aventé un semestre, el quinto semestre, me aventé quinto semestre en mercadotecnia, la mañana. Y en la tarde me iba al primer cuatrimestre en gastronomía. O sea, estudiaba todo el día o todo un semestre, güey. Y ya fue cuando hice el cambio, el trance. Dije, ¿sabes qué? Le dije, coach, puedo seguir jugando aquí, aunque no está en la escuela, Simón. Ah, bueno, ahí nos vemos. Me salí la chingada ahí y me fui al culinario. O sea, ya cuando estuviste y dijiste, esto es lo mío, a lo fregamos mi mercadotecnia. Sí, sí, sí. Que al final del día lo sigo llevando con el tema de cocina local, ahorita lo tocamos, güey. Sí. Sigo llevando y la mercadotecnia me ha ayudado mucho y me sigue ayudando y sigo aprendiendo, güey. Yo soy un pinche estudiante constante toda la vida, güey. Yo voy a seguir aprendiendo hasta que me muere, yo creo, porque nunca haré saberlo todo, güey. Siempre hay que seguir y esto pa' qué, y esto pa' qué, y ahora que sigue, y ahora que viene. Y empezar a juntarte con la raza joven, güey, los morros, güey, 20 años, 22 años, que está ahí ahorita todo el pinche y todo el know-how de todo lo nuevo, güey, y qué viene, y qué sigue. Porque si no te estancas y ya valió madre, güey. Totalmente. Si te estancas ahí ya, ya estuvo. Entonces, así fue cuando me cambié, ya terminé ahí en la escuela de astronomía, y pues dije, pues esto era lo mío. Bueno, tuve la fortuna de irme, estuve en Uruguay, Argentina, acá en California, en Los Ángeles, en Laguna Beach, en varios lugares trabajando. ¿Qué andabas haciendo ahí? ¿Trabajando? Entre trabajando y prácticas, güey. Ok. Y pues con las otras culturas, con las otras formas de trabajo. Y ya cuando regresé aquí, pues empecé con un food truck, güey. Ahorita donde es un imperio ahí, en la tercera etapa del río. Ah, ok. No había nada, güey. Hace cuenta que donde está la plaza nueva, toda esa parte, hasta la churrascaría, no había nada, güey. Era tierra y éramos cuatro camioncitos nada más. Ahorita todavía sigue, se llama el punto food trucks. Ah, ok. Éramos cuatro camiones, güey. Un pinche cerco, una malla de cerco, güey. Sí, güey. Y para de contar pura tierra para los lados. Y una escuela atrás. Sí. Y ahorita, después de tantos años, digo, no, mames, el crecimiento que tuvo esa zona encabronada. La nueva zona río, ¿no? Bien cabrón. Es lo que le llamo yo a la nueva zona río. Sí. Y ahí empecé con un camioncito, güey, de hamburguesas y hot dogs. Pero nosotros hacemos el pan, la salchicha, la carne, todo ese. Sí. Y así fue como empezó el tema del emprendimiento. De aquí a acá y después ya vinieron más cosas. Pero sí, tío, así me fui enrolando yo en el tema de la gastronomía. Y después, con el tiempo, me di cuenta que no solo es meterte a cocinar, güey. Hay muchas variantes y hay muchas formas de hacer modelo negocio. ¿Cómo cuáles? No estando en la cocina, güey. Yo ya no cocino. O sea, yo ya no cocino en un restaurante 10 horas jamás, güey. Ni lo voy a volver a hacer, güey. Pero ya traes un equipo. Pero salgo, pero sigo en el medio. Ok. O la consultoría. Ahorita traigo tres restaurantes en apertura. Ok. Acabo de entregar uno hace un mes. Y hace tres meses entre uno. Hace, sí, dos meses y medio, tres meses entre uno en Los Ángeles también. Ok. A ver, esa es una pregunta también que me interesa. Si yo voy a abrir un restaurante, ¿cuánto es un costo aproximado que sale una consultoría? Porque yo creo que es algo que todos tienen que tener. Tú también ya lo comentabas. Si alguien quiere abrir un restaurante, ¿cuánto le sale? O sea, estoy seguro que también depende, igual como todo, pues del cliente, el tamaño del restaurante. Pero digamos un changarrito promedio que está creciendo. O sea, como para que sean unidas las personas que nos ven. Es que no te puedo decir un precio porque ahora sí que el traje es a esa medida, güey. Ok. O sea, porque no te... Mira, ahí te va. No te puedo decir, la receta te sale en cinco pesos. Porque a lo mejor a mí hacer esa receta me va a producir diez minutos, güey. Pero a lo mejor otra receta, güey, me va a producir una hora, güey. O dos horas de tiempo. Porque a lo mejor es cocción larga o hay que hacer esto, hay que meterla al horno. ¿Sí me entiendes? Ok, pero... Entonces, yo no baso... Hay muchos que lo hacen por receta. Si la receta te sale cinco pesos, güey. Yo no, hay una receta que te sale cinco, hay una receta que te sale tres, hay otra receta que te sale dos. Bueno, yo estoy hablando como del servicio de consultoría. Sí, 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 por eso, a eso voy. Ok. A eso voy. Para yo, por ejemplo, hacerte una cotización a ti. Ajá. Para que... ¿De cuánto te va a salir? Para empezar. Exacto. ¿Dónde vas a tu lugar? ¿Cuántos platillos quieres meter? ¿Diez, quince, veinte, treinta? ¿El concepto qué es? ¿Qué tipo de platillos quieres meter? Ok. Sí, en base a eso, ya se te va haciendo una lecita, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda en entregarse un servicio de servicio? Regularmente de un mes, mes y medio. Ok. Sí, porque se tiene que validar cada receta, se tiene que hacer todo un tema previo, y aparte después se hace la capacitación, después se te entrega todo el rollo, el listado de todos los productos con su proveedor, donde los compres, todos los se entregan, se entregan formatos de inventario, formatos de pedido, formatos A, es algo... Sí, es un montón de chamba. Es un montón de chamba. Para que sea lo más exitoso posible, se hace eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, hace tres meses que se abrió el de Los Ángeles, pues, trasladarme a Los Ángeles, güey, para la apertura me quedó una semana ya, güey. Se tiene que meter al costo toda esa parte, güey, del hospedaje, o sea, cuando es fuera de, ¿no? Cuando es aquí, pues, obviamente, el tiempo que va uno tarda en todo. Todo eso influye para yo decir, ¿sabes qué? Te va a salir en ocho pesos, ¿no? Ok. Diez pesos. Pero se te entrega todo para que... Operando, güey. O sea, el día de la apertura, estoy ahí supervisando que todo salga bien, y ya después, ya es un monitoreo nada más. Ok. Ya es un monitoreo de control de calidad, de checar, ir a revisar, que todo esté haciéndose como se planteó desde un inicio. ¿Cada cuánto son esos monitoreos? Esos monitoreos, ahora que son, dependen del cliente, güey, porque, pues, no son gratis. Ok. ¿No? Entonces, si tú quieres que sean mensuales, si tú quieres que sean semanales, ya depende del cliente como me lo pida. Ok. ¿Y tú monitoreas como algo? Yo llego, me meto en la cocina, veo, a ver, este refri, esta madre la está almacenando mal, güey. Esta madre, ¿qué fecha tiene? No, pues, esta madre ya está echada para la chingada. Oye, la limpieza, el acomodo. Este es el acomodo para que salga en cierto tiempo cada platillo, ¿sí? Si tú me cambiaste la freidora de este lado, de este lado, el cocinero tiene que dar dos pasos más y regresarse, y eso te traslada en tanto tiempo. Entonces, toda esa parte se les da desde un inicio, por eso es mejor cuando van a abrir de cero, porque se les dice, distribuye tu cocina, esto es lo que se te sugiere, una plancha de 36 pulgadas, depende de tu menú, porque a veces puedes tener una pinche planchota, güey, y no la ocupas, güey. Claro. Y ocupas una pinche freidora grande y tienes una pinche freidora chiquita. Entonces, es depende de tu menú cómo equipas tu cocina. Ok. Entonces, toda esa parte va en el tema de la consultoría, güey. Bueno, qué interesante, ¿no? O sea, hasta logística y esos detalles que uno pensaría como que, pues, no cuentan, o bueno, no es que no cuenten, más bien que no los ves, ¿no? Pero ya cuando estás con un experto, pues, ya dices, ay, güey, pues sí, si hay muchos detalles que van a ayudar a la producción, al resultado, ¿no? Sí. Y al final se ve también traducido en los costos, ¿no? Porque menos tiempo, más rápido, puedes vender más, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, uno tiene un porcentaje de merma, y aparte, de esa revisada, pues, también se hace el tema de ir a probar, ¿no? Ok. O de repente mando a alguien, güey. Ya. De repente. Ya tienes tu equipo y todo el rollo. Sí, sí, sí. Oye, ey, ve y prueba. Ok. Que no te conozcan. Ah, pues, me salió así, 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 como Mister Chopper. Sí. Me salió así, 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 entonces yo ahí agarro y, ok, o pido para llevar, porque también se la asesoría en el paque para llevar, para delivery. Entonces, me duró tanto tiempo, me llegó así, tomo foto, ta, 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 entonces, todo eso es el post, el consultoría, ¿no? Claro. De, ya que se entregó todo, eso ya viene para después. ¿Qué crees que es lo más complicado de ese negocio? O sea, para ti, como el principal reto. ¿Del tema de restaurantes? Sí. El personal, güey. Ok. Sí, el personal. Eh, ahorita es un, bueno, siempre ha sido, pero ahorita más, güey, no hay gente que quiera trabajar. Entonces, ahorita es cuando más debes de simplificar tus procesos. Hacerlo lo más que puedas con la menos gente posible. Ok. Y eso también ayuda a la consultoría. Claro, pues, por eso es. Ok, ya. La estandarización, eso es todo. Chingón. Oye, mi Dani, pues, ya para casi finalizar, ¿tú tienes alguna filosofía personal o algo como que te ayude en tu operación, ¿no? Que creas que te ayude, pues, a seguir avanzando, a seguir creciendo, algo con lo que te rijas. Pues, mira, primero que nada, el tema del trabajo, ¿no? O sea, la chamba constante. Ok. O sea, la filosofía de chíngale, 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 ¿no? Ok. Porque algún día va a pegar fruto cualquier proyecto que hagas. Y créeme que hay proyectos más exitosos que otros, ¿no? Hay unos que dejan gotito, otros que dejan un poquito más. Pero al final del día es que todos dejen un buen goteo, ¿no? Entonces, pero, pues, hay que trabajarle para eso, güey. Y ser constantes, ser responsables, güey. Tener esa parte bien presente, ser honestos, güey. A mí se me han ido chambas por ser honestos, güey. O sea, pues, güey, no está a funcionar, güey. Ok. Por esto, por esto, por esto, güey. No es porque yo lo diga, es porque hay una teoría detrás. Sí. Que sustenta que no te va a funcionar vender nieves en la nieve, güey. Ok. ¿Sí me entiendes? Claro. O sea, ¿cómo vas a vender nieves en Alaska, güey? Pues no te va a pegar, güey. Entonces, por eso hay veces que me prefiero no trabajar yo con marcas, güey. Porque le digo, esos no, pues, ¿no? Entonces. Y también es por esa razón que otras confían en ti, ¿no? Claro. Porque te cae más chamba. Claro, pues, es que esa es parte de mi filosofía, güey. O sea, ser honesto, güey. Que los hechos hablen por ti, ¿no? Y como te decía ese rato, o sea, también en el tema de no casarse con algo, güey. O sea, yo estoy en el mundo de la astronomía. Ya no cocino, pero no me salgo de ahí. Tengo el tema de la consultoría. Tengo la creación de contenido, güey. Ahorita estoy grabando con San Diego Red. Llevo dos años y medio colaborando con ellos, güey. Y grabo tres taquerías por semana, güey. Imagínate. Echale pluma cuántas. Yo más de 400 taquerías. Yo creo que en casi tres años. No, dos años y algo. Y esos son videos que hacemos con review, güey. Yo pruebo, doy mi punto de vista crítico en base a mi paladar, mi experiencia. Y doy una calificación al final. Hay lugares que se han enojado. Hay lugares que lo han agradecido. Gente, pues tú sabes que siempre va a haber quien te diga. Oh, qué chingón. Es neta. Gente que no. Mi paladar es una percepción. Tu paladar es otra percepción. Y así el de todo el mundo, güey. Entonces, seguimos en el tema. Y esas son formas de capitalizar sin estar fuera de tu sector, ¿no? Entonces, las recetas, por ejemplo, también en Cocina Local, güey. Las recetas de preparación de comida. Acabo de hacer hace seis meses una serie con, se llamaba Sabores de mi Baja. Nos patrocinó Calimax, güey. O sea, Calimax dijo, yo le entro, le meto el producto, ta, 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 ta. Y ellos patrocinaron ese proyecto. Es una serie que yo quería hacer hace mucho, güey. Pero, pues, no había financiamiento. No sé. Se plantó y ahora le va. ¿Y eso es donde lo están llevando a cabo? ¿Qué onda? Esa está en YouTube, en el canal de Cocina Local. Ok. Es una serie, Sabores de mi Baja. Fueron seis episodios, güey. Nos metimos a cocinar. Literal, güey. Traíamos el pick-up con la cocina ahí. Ok. Una barra. Y en el otro carro traíamos todo el tema de producción. Las cámaras y todo el desmadre. Y nos metimos al Valle de Guadalupe. Nos metimos en el Puerto Ensenada. Nos fuimos, nos metimos en la Rumorosa, la Casa de Piedra, güey. Qué fregón. Nos fuimos al Salar. Ese lugar está súper chingón, la neta. Si no han ido, vayan al Salar. Está muy perro. Ahora está yendo hacia San Felipe, bajando por Mexicali. ¿Y qué cocinaban ahí? O sea, compraban. Recetas. Ok. Pero compraban ahí cosas como locales o qué onda. O ya llevan las recetas. Nos metíamos a Calimax, precisamente. Ok. A comprar los insumos. Ok. Y preparamos la receta ahí, güey. O sea, yo llegaba y con todos los insumos se ponía el set. Podría decir, güey. La barra con todo el pedo. Y el paisaje de atrás era lo que llamaba, güey. Ok. Grabamos en el desierto, güey. Literal, güey. De hecho, en ese video nos atascamos, güey. En mi caso atascó. O sea, que se bancó. Ok. Fue un pedo. Una hora, una hora y media para que alguien nos prestara unas cadenas para sacarlo, güey. No, no fue un pedo, güey. Entonces. Ah, pero muy buena experiencia. No, súper perro. Súper perro. Y cocinamos ahí. Hacíamos la receta ahí. En vivo, no. Pues era grabado. Sí. Pero así, güey. Ahora que ching. Llega a hacer la receta, tal, 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 tal. Después ya ponemos el plato, me la comí y ya. Y así nos íbamos a otro, a otro. No, o sea, estamos casi una semana grabando en varios puntos del estado, güey. Ah, pues me voy a echar un clavo ahí del YouTube porque se escuchó muy interesante. Está todo, lo hicimos hacer como tipo documental, pero saliendo desde Tijuana, ¿no? Ok. Y ya documentamos la salida y todo el peda, todo el proceso hasta llegar a cada punto. Grabar y todo el rollo. Ahí queremos retomarlo para hacer una segunda temporada. A ver quién se suma. Sí. Oye, brother, ya para finalizar. Si alguien que está viendo este video y está por abrir, pues, un restaurante, un negocio gastronómico. ¿Qué tips les darías? O igual te lo digo a ti, ¿no? Si tú fueras a volver a empezar. A lo mejor al Dani Betancurde antes que emprendiera, antes de los 23 años. Por ahí. ¿Qué harías para volver a empezar o qué consejos le darías? Primero, validar tu concepto. Ok. Darle forma a tu concepto, ¿no? O sea, que digas, ¿qué quiero vender, güey? ¿Qué voy a vender? ¿Cómo lo podrías validar, por ejemplo? ¿Qué hay en la zona, güey? Ok. O sea, si quiero vender pizzas, por ejemplo, ¿no? Pero estoy en una zona en la que le puedo meter una pizza de rachera, le puedo meter una pizza de pulpo, una pizza... ¿Cuál es tu factor diferenciador? Tienes que tener las tradicionales a huevo. Porque el güey que no le gusta nada, yo nomás pido Peroni. Ok. Tienes que tener nada. Pero, o estás en una zona más genérica, güey. ¿Qué tipo de mazalas vas a meter? ¿Qué queso le vas a meter? O sea, ¿qué concepto le vas a dar a tu pecería? Ok. O sea, validarlo en la zona que hay, cuántas hay, güey. Ok. ¿Cuánto tiempo tienen cada pecería? ¿Qué es lo que vende? ¿Cómo la vende? ¿Cada cuánto tiempo van a consumirle? Ok. Entonces, número uno, variar el concepto y ahí mismo analizar todo. Simón. Todo el tema del mercado. Exacto. Ok. Ese es lo primerito, güey. Un nombre pegajoso, güey. Yo ya aprendí eso. Al principio decían, no, pues, que uno, aquí estamos muy dados a agarrar pinches nombres de pochos, gringos, inglés, spanglish, ¿no? Exacto. Pero a veces no es tan fácil. Tienes que pensar como cliente, güey. Primero que nada. Sí. O sea, que, güey, cafecito, güey. ¿Sí me entiendes? Sí. Claro. ¿Qué no dice, güey? Incluso me hacen publicidad gratis. Ah, muy chocos de cafecito. Sí. Ah, pues, a huevo. O sea, son cosas que son tan comunes, güey, que de repente no tienes que complicarte tanto, güey. ¿Sí me entiendes? Claro. El nombre, el nombre es primordial, güey. ¿Sí me entiendes? Después de variar el concepto, el nombre, pues, obviamente, ya todo el tema de colores, qué va a ofrecer, oferta gastronómica. Ahorita está cabrón la competencia aquí en tema de comida, ¿eh? Está muy chingón. Todo baja, está creciendo, pero cabrón. Me tocó ir a Guadalajara hace poco con la Secretaría de Turismo. Nos llevó a cocinar a Guadalajara promocionando la cocina de Tijuana y Baja California, ¿no? Bueno, hicimos un desayuno y una ambigüe en la tarde, en la noche. Entonces, qué chingón que vas a otro estado, güey, y te empiezan a decir, oye, Baja está sonando bien cabrón, güey. En comida. Dicen, no manches, la gastronomía de Baja ahorita está, pero en el mero boom. Ha ayudado, sí, ha ayudado mucho, que hay mucho personaje destacado que le ha chingado y ha sobresalido y ahorita está retumbando. El Marcelo, por ejemplo, se fue al Bucosdor, que son las olimpiadas gastronómicas, a competir a nivel mundial, cabrón. Marcelo, ¿de dónde es, perdón? De Tecate. Ok. ¿Pero de qué? Tiene un restaurante, el de Amores se llama. Ok. Dentro del sector, dices, a la madre, o sea, es de Baja, ¿sí me entiendes? El equipo de Baja acaba de ganarse un poco también para Latinoamérica, el mismo concurso, por los chefs reconocidos, que ya tienen mucho más, este, mucho, para la Adria, por ejemplo, que fue juez de Top Chef, un programa en Telemundo, o sea, y es de Baja. Y todo eso empieza a promocionar la cocina de Baja, pues empieza a sonar en todos lados, ¿sí? Entonces, nos ayuda un chingo que tenemos muy buen producto aquí, Ensenada, San Quintín, carne mexical, o sea, tenemos un muy buen producto, buenas verduras, buena proteína, entonces eso nos facilita para nosotros como creadores de platillos, poder exponer lo más que se pueda ese tipo de insumos, ¿no? De productos, entonces, y está bien perro que de repente, que ya no sea, ah, Tijuana, puro matazón, puro esto, puro esto, la Rebu, ¿sí me entiendes? Antes era ese turismo el que venía, güey, ahora ya dicen, ah, Tijuana, o Baja, Valle de Guadalupe, restaurantes posicionados a nivel mundial, con ganadores de premios, o sea, ya dices, ah, qué chingón, ¿no? Ya la cocina de aquí empieza a detonar como, en su tiempo fue la cocina oaxaqueña, la cocina de Veracruz, o sea, de diferente Puebla, ¿sí me entiendes? Ahorita bajas el que está en la boca a nivel nacional, güey, o sea, llegas y dices, oh, pues qué chingón. Oye, y ya por último me queda una duda, ¿cuál es tu comida favorita, tu cocina? O sea, ¿la mexicana o de otra parte del mundo? Fíjate que no soy mucho de cocina mexicana, sinceramente, me gusta comerla, sí, claro, pero no, o mucho fusión, o sea, sí le meto mucho, con mucho ingrediente mexicano, pero soy mucho calibaja, le llamo yo, ¿no? O sea, California, Texas también tienen, por ejemplo, las parrilladas muy chingosas, a mí me gusta mucho el tema de la parrilla, güey, yo soy más de asado, y aventar tanto proteína como carne, como res, cerdo, este, mariz, pulpo, pescado, toda la parrilla, me gusta el sabor al ahumado, güey, entonces, funciona mucho aquello, el concepto de allá, con ingredientes de acá, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, eso es lo que me gusta mucho cocinar a mí. Ok. Pues, mi Dani, ya para finalizar, pues, no me queda más que agradecerte tu tiempo, estuvo bien a todo ahora aquí el cotorreo, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, para las personas, a lo mejor que, ya sea que les interese alguno de tus servicios, si alguien va a venir a un restaurante o algo, pues, donde te pueden contactar a ti, también las redes sociales de tus lugares, que ya mencionaste, tus marcas, entonces, si nos los compartes, por favor. Sí, pues, mira, en Instagram, estoy como soydanybc, con doble N-Y, y bc, pues, de B, de Baja California, ¿no? No, pues, así nomás de, nomás. Soydanybc en Instagram y en Facebook como Chef Betancur, y ahí voy a estar, ahí siempre sube contenido de todo, ahí, ahí, de ahí jalan todas las demás marcas. Ok, ahí van a encontrar las demás. Sí, 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 o si no, que pregunten, más el mensaje, y ahí les mandamos todo el rollo. Ok, mi Dani, pues, bueno, pues, nuevamente, muchas gracias, y a toda la gente que nos estuvo viendo hoy en el episodio número 26, con el Chef Dani Betancur, no olviden suscribirse en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales. Mi Dani, nuevamente, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti por la invitación. No, hombre, gracias a ti.